Voy a dar esta buena noticia. Ah, bueno. Ah, muy buena. Suben las multas. Suben las multas de la policía caminera. Bueno, se movió la nasta, se mueven las multas. Pero no es buena noticia. Bueno, no, claro que no es buena noticia. Ah, buena mía. Bueno, buena noticia si vos no te corres de... Es verdad. Si sos un buen conductor. Si sos un buen conductor. ¿Y las reyes? Suben las multas. Mirá, infracciones leves. Las sanciones van de 20 a 10 unidades. A 100. Perdón, a 100 unidades. Pérdida de 0 a 2 puntos en el carné. Entre 23.340 a 116.700. Ejemplo, conducir fumando. O tomando mate. Sí, o tomando mate. Que es una pavada así, poniendo 100.000 mangos. Toma mate, que es mucha gente. Mucha gente. Toma mate en la ruta vieja, pasame un mate. No se puede. Inclusive se... Venden las calentadoras de agua que van y se enchufan en los autos. Vienen. Sí, también. Se producen esas contradicciones. Recordemos que eso le costó la vida a una cantante folclórica muy importante. Bueno, y también a... A Tamara Castro. Y también al cantante de Memphis, la blusera. Sí. A Memphis también. Bueno, seguimos. Multas, infracciones graves. Por ejemplo, no llevar luces encendidas. Ahí tenés. Va entre 116 a 233.000. Es mucho. Es mucho. Ha aumentado, ¿eh? Guarda que ha aumentado porque esto sube la nasta, suben las multas. 116. Y un consejo siempre es llevar luces de repuesto. Claro, ¿por qué? Porque si las tenés a las luces de repuesto, la policía te ayuda a cambiarlas. Ahí a lo mejor, no es que no te hacen la multa, pero podés hacer tu descargo. Claro. Seguimos. A ver, infracciones muy graves, por ejemplo, recontra graves, ¿no? Cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad. Acá son multas de entre 233.400 a 466.000. Esta es barata. Sí, ese monto mínimo es barato. Es barato. Por cruzar semáforo en rojo, esto es por suicidio. Y conducir a contramano también. Sí, un acto criminal. Y conducir a contramano también. Sí, contramano también. Seguimos. A ver, ¿cómo han quedado? Las infracciones máximas, que son destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias, etcétera, alcoholemia positiva. Bueno, infracciones máximas de 1.400.000 a 2.334.000. Ahí está, la alcoholemia, cuando te da positiva, tal vez acá puedas variar de acuerdo al nivel de alcoholemia que tengas. Y la ruta, recordemos, 0.0. 0.0. Y el coro va 0.4. 0.0. Destrucción o eliminación de infraestructura, estructura vial, los carteles, todas esas cosas, adulteración de documentos, licencias, etcétera, etcétera. Y ahí te quitan el carne también, ¿no? Sí, te quitan el carne. Bueno, para que sepan nada más, refrescamos la memoria. Bueno, Dante, ¿dónde estamos?